Vamos a hablar con Calvin Kim y escuchar un poco de los sonidos del Porsche 19 Spyder durante la prueba de manejo que hicimos ahí en el circuito de las Américas, sobre todo en esa recta trasera donde alcanzamos una velocidad de 170 millas por hora, una experiencia única, espero que puedan disfrutar un poco de ella con estos sonidos. So go ahead and switch it, turn off hotlap mode, and put it in manual transmission, so now you can go ahead and shift, you can turn off the hotlap button, so to shut off, push the parking brake button, or neutral, that's fine, and then you can just shut the key off. That's it. Amazing, 918 Spyder. I'm glad you got to experience it. Beautiful. Those are some good speeds. I think we did, 170 is not bad. Yeah, ready for the next guy. Thank you very much. Perfect. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.